En México capturaron a tres pescadores oriundos de Jaramijó transportando una carga de droga. La mercancía fue descubierta cuando los tripulantes manavitas navegaban en una lancha que tenía cuatro motores fuera de borda. Los ecuatorianos fueron aprendidos junto con tres extranjeros transportando 250 kilos de clorhidrato de cocaína. La policía informó en su cuenta de Twitter que la captura de los pescadores se produjo en una operación tras seguirle la pista a una estructura narcodelictiva asentada en el perfil costero de Ecuador. El reporte dice que la organización se dedicaba a enviar droga por un corredor marítimo establecido del Océano Pacífico utilizando lanchas rápidas. La captura de los pescadores fue hecha por militares de una guardacosta estadounidense en aguas internacionales, frente a la zona de manglares de Palmarcito, una reserva tropical ubicada en el estado de Chiapá, al sur de México. La policía informó que esta operación fue coordinada por la Administración para el Control de Drogas que se dedica a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en los Estados Unidos.